Hola, cosita muy pequeñita, muy pequeñita. Te habrás fijado que aquí en Tipe Top, a pesar de llevar ya más de cuatro años, más de cuatro años, tenemos como muy poquitos vídeos, ¿no? Porque básicamente subimos vídeo cada vez que Plutón se cruza con Neptuno, bueno, subimos muy pocos vídeos. Porque pues siempre hemos tenido cosas por en medio, en plan la vida, la carrera universitaria, porque estábamos sacándonos física, o el máster, o yo qué sé, 30.000 cosas. Pero quería decir que ahora, a partir de mediados de agosto, empieza lo bueno, empieza lo guay. O sea, que intentaremos tener un mínimo de regularidad, ¿sabes? Un mínimo de, yo qué sé, pues igual cada dos semanas, no sé, estamos aún mirando eso. Pero que nada, que si te ha molado un poco lo que hacemos y tal, que suscríbete, suscríbete, sí, 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 sí. Ahora viene lo guay, ahora, ahora viene lo guay. Y ya está, nada, simplemente quería decir eso. Y nada, que tengas, que tengas un buen día, que tengas un buen verano, y si tienes una playa cerca, ve a la playa, que te dé el sol, que es bueno para la, es bueno para la salud, creo, excepto por el cáncer.